Un mes de gran bendición, tú necesitas un mes de paz, éxito, fortaleza y prosperidad, te quiero dar. Te felicito porque estás dando pasos firmes y porque hoy has venido con fe ante mi presencia. Por eso, aún más bendición te voy a dar. Te he guardado en todos tus caminos, en los meses que han pasado. Reconoce que de muchas enfermedades y peligros te he librado. Y si quieres ver puertas abiertas y desde las ventanas de los cielos, llueva la provisión. No te apartes entonces de mi palabra ni le abras tu corazón a la duda. En este mes y en todos los que vienen, estaré contigo. No te desvíes por caminos de desobediencia. No le des entrada en tu mente a ideas necias. Tú estás de pie, gracias a mi amor, pero también por causa de tu fe. Has creído en mis promesas. Y por eso, bajo mi sombra protectora, siempre te cuidaré. Abre tus ojos también. Y ven cada día a escuchar mi mensaje. En este mes te guiaré para que entiendas el propósito tan especial que tengo para ti. No te levantes de las cenizas para que vivas una vida aburrida y sin sentido. Eres muy importante y valioso para mí. Para mi obra. Para tu familia. Para tus hijos. Aún también para tus amigos. Si has decidido creerme en todo lo que te digo. Cree esto por favor. Hay una misión especial. Que yo he escrito en tu corazón. No hagas las cosas tan solo porque te sientas guiado por tu emoción. No dejes que tu entusiasmo controle tus pasos. Consúltame antes de tomar decisiones. Te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Pero lo haré a mi manera. No quiero que mires las bendiciones de otros y la codicies. No copies lo que ellos hacen. No copies lo que ellos hacen. Ni sus éxitos envidies. Yo tengo preparado para ti tus propios regalos. Tengo un mapa especial. Tengo un mapa especial. Lleno de tesoros y dones. Los caminos. Los caminos ya están trazados. Y esas bendiciones vienen. Pero tú debes de mantenerte firme. En mi palabra y mi presencia. Para que recibas lo que es tuyo. No para que pierdas tus días mirando lo que otros hacen. Toma tu lugar. Tus sueños se harán realidad. Tus anhelos se cumplirán. Tu liderazgo prosperará. Te inundaré con deseos de vivir, luchar, trabajar. Prepárate para conquistar la tierra que he puesto delante de ti. Pero irás a la conquista con mi palabra en tu mente. No darás un paso sin primero preguntarme. Harás siempre lo que esté de tu parte. Y te esforzarás y serás muy valiente en todo lo que hagas. A donde quiera que vayas. En el lugar donde estés. A la gente tratarás con mucha gracia. Y serás un ejemplo de amor y sencillez. Yo no quiero que tú seas como esos que persiguen la fama de este mundo. Que presumen sus propiedades para recibir gloria y aplausos. Que solo duran un segundo. Se sienten satisfechos cuando la gente los alaba y los mira. Pero sus almas están llenas de soledad. Y se aferran a la mentira. Si te doy grandes bendiciones. No es para que las muestres públicamente. En el lugar donde acechan los enemigos y ladrones. No te abras a las envidias del devorador. No arriesgues a tu familia. Por aplausos falsos. No te inventes para ti. El título del líder o pastor. Guarda tu corazón. Te lo digo muy en serio. Si quieres, ignórame. Y desecha lo que te digo. Y si lo deseas, menosprecia. A quienes te traen mi mensaje por este medio. Pero una cosa te advierto. Mi palabra se cumplirá. Yo la he sembrado en tu alma. Y no volverá a mí vacía. Muy pronto germinará la semilla. Y tu vida cambiará. Yo bendigo, cuido, protejo y prospero. A los que me muestran lealtad. A los que no me ignoran ni me abandonan. En el segundo lugar. Es mi voluntad que te vaya bien en todo. Así como tu alma prospera y crece en mi santa palabra. También tus oraciones serán contestadas. No te estoy pidiendo nada que sea difícil. No te estoy diciendo que solo vengas cuando te sientas bien. Si algo te salió mal. O si fuiste débil. Quiero escuchar tu oración. Tu arrepentimiento. Y tu deseo de cambiar. Son las palabras más bellas que alegran mi corazón. Entiéndelo. Te estoy abriendo tu vista sobrenatural. Y estoy tocando tu espíritu con mi poderosa unción. Siénteme. Estoy aquí. Todo lo que te hablo. Se va a cumplir. Búscame mi palabra. Pídeme por milagros que te parecen imposibles. Verás que tu fidelidad y tu fe. No han sido en vano. Ven. Clama a mi. Y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas te mostraré. Con bendiciones poderosas te voy a sorprender. Escríbelo ahora y dime que me crees. Este es un mes de bendición. De oración. Este será un tiempo bello de alegría y reflexión. Pero quiero que me pongas atención. No te pierdas ni una sola letra de este mensaje. Este es un mes para escuchar mi palabra. Cada día. De tal manera que se escriba en tu alma. Y se haga viva. Nuevamente. Cuando enfrentes problemas. Conflictos. Amenazas. Rumores. Ataques. Dudas. No temas ni desmayes. Porque yo estaré a tu lado. Para darte mi ayuda. Ahora. No estoy lejos. Ni escondido. Puedes mirar al cielo. Y levantar tus manos. En señal de entrega y adoración. Pero yo seguiré estando junto a ti. No me aparto. Ni me voy. Recuerda que mi promesa. Es inquebrantable. Y yo. No cambio de opinión. Si alguna vez tropiezas. Tu arrepentimiento sincero. Y tu fe sencilla. Te traerán de nuevo. A la senda bendecida. Soy tu camino. Soy tu Dios omnipotente. Soy tu pastor. Caminas bajo mi sombra protectora. En los días ardientes. Cuando tienes que atravesar un desierto. Cuando la arena lastima tus pies. Pero a pesar. De que sientas tu espíritu sediento. Y camines hacia bendiciones que aún no puedes ver. Tú sigue. No te detengas. No dudes de mi amor. Ni de mi presencia. Por las cosas que en ese momento sientas. Todo esto pasará. Un paso más de fe. Y frente a ti. Me verás. Te daré a beber del agua de la vida. Saciaré tu sed. Y consolaré tu alma. Te daré alegría sin medida. Llenaré tu cántaro vacío. Con aceite santo. Lavaré tus pies. Y los secaré. Con mi blanco manto. Eres una persona muy amada. Y valiosa para mí. Tienes un lugar importante en mi reino. En tu familia. En el lugar donde estás. No pierdas. No pierdas de vista. Que también vivirás conmigo. En la eternidad. Tu vida sigue. Tu propósito nunca termina. Así que prepárate para vivir por siempre. En mi presencia divina. Es pues tu fe. La seguridad. La seguridad. De lo que esperas. La convicción. De que vas a recibir las cosas buenas. Que me has pedido. Tu fe es también más valiosa. Que todos los diamantes del universo. Y le da poder y autoridad. A tus palabras. Por tu fe recibes la fortaleza. Para tomar decisiones sabias. Y te da la paciencia. Para saber esperar. Mi santo espíritu. Está hablando a tu alma. Y de aquí en adelante. Aunque tropieces y caigas. No lo podrás negar. Que mi amor es verdadero. Y que mi presencia. En tu vida. Es real. Nunca me podrás negar. Aunque te parezca que has sido derrotado. Por la adversidad. O si te sientes confundido. Por las cosas que pueden pasar. Esta llama que enciendo en tu ser. Jamás. Se podrá apagar. Yo te amo. Tú siempre lo sabrás. Te perdono. Y te doy una mejor oportunidad. Estas son verdades escritas. Y selladas. Que cada mañana en tu oído. Escucharás. Tienes una misión que llevar a cabo. No puedes volver atrás. No puedes quedarte sentado. Y esperar. A que alguna persona te venga a motivar. Quiero que madures. Quiero que madures. Y que crezcas. No fuiste creado para que dependas. Siempre de gente que te puede fallar. Levántate. Cambia tu manera de pensar. Ve. Y mírate. En ese espejo. Que te ha mentido tantas veces. Y mira que persona tan hermosa eres. Aprecias las virtudes. Los talentos. Los talentos y los dones. Que te ha dado tu padre celestial. Acuérdate. De cada vez que saliste adelante. Venciste a las adversidades. Y no anduviste rogando. A tu alrededor. Para ver si alguien. Te daba la mano. Saliste solo. De ese atolladero. Pero también yo. Te di mi ayuda. Y al final. Reconociste con sinceridad. Que no fue por tu suerte. Ni por tu gracia personal. Saliste victorioso. Porque en tu corazón. Clamaste a mí. Aunque te sentías alejado. Viste como te mostré. Tanto amor. Y extendí mi mano. No tomé en cuenta tus errores. Perdoné tus faltas. Te saqué de aquellas situaciones. Y te di el triunfo. Que necesitabas. Este mes. Y todos los que vienen. Puedes sentirte muy seguro. De que aún. Estoy aquí. Te amo tanto. Y te lo seguiré diciendo. Porque sé que te fortaleces. Cuando me escuchas. Y que nunca. Nunca. Te cansarás de mí. Quiero que escuches cada uno. De mis mensajes. Llénate de esta fuerza sobrenatural. Cuando recibes. Y compartes mi palabra. En este mes. Camina con fe. Mirando siempre al frente. Repartiendo bendiciones a la gente. Hay tantos milagros que vienen. Y es tan grande. Y es tan grande la felicidad que te espera. Pero jamás. Olvides. Lo que te digo. Tu fe y tu actitud. Agradecida. Harán que los cielos se abran. Y se derramen bendiciones santas. Sobre ti. Y tu familia. Dime ahora que si me vas a creer. Y ponte de pie. Levántate. A un mes de victoria. Con toda tu fe. Mi Espíritu Santo te habla. De muchas maneras. Con susurros quietos. Soplaré aliento divino a tu corazón. Sanaré tu alma con palabras dulces de amor. Continuaré día y noche. Alimentando tu ser. Con la verdad que te hace libre. Para que despiertes y entiendas quién eres. Y te levantes victorioso sobre todo problema. Eres mío. Mi campeón. Guerrero vencedor. Leal y obediente. Yo te doy ánimo. Y fortalezco tus brazos. Mientras tú. Marchas al frente. Estoy atento a tu clamor. Escucho tu llanto. Has venido temprano a buscarme con una fe pura. Y sincera. Arrodillas tu alma. Y me pides con confianza. Porque sabes que te amo. Y que pronto tendrás mi respuesta. Tu corazón ha llorado. Consolado será. Tu espíritu es apacible y sincero. Tus ojos me verán. No esperaré a que vengas a mi reino celestial. Para mostrarte mi gloria. Ya eres heredero de bendiciones maravillosas. Y allí donde estás. Con tu fe y tu lealtad. Van a suceder milagros. Sobrenaturales. Y poderosos. Te daré lo mejor del trigo. La deliciosa miel divina. Siempre te proveeré más de lo que me pidas. Avanza. No te detengas. Muchas bendiciones vienen. Sal a encontrarlas a la mitad del camino. Ya estarás listo para recibirlas. Has orado tanto y luchado con fuerzas. Por eso serás en gran manera bendecido. Valora esta oportunidad. Tienes vida. Te estoy dando ánimo. No vuelvas atrás. Ora y trabaja con diligencia y honestidad. Dame tu corazón y tu lealtad. Busca mi rostro. Y todo lo que necesitas. Se te añadirá. Escucha estos mensajes. Cada día. Sin falta. Abre tu vasija. Que yo la llenaré de fe y esperanza. Cuando sales a tu jornada. Y te enfrentas a los asuntos de la vida. El enemigo de tu alma. Hará todo lo que pueda usar. Para destruir tu fe. Acabar con tu confianza. Intentará destrozar tu ánimo. Y pisotear tu vida. Pero nadie tiene más poder que este Dios Santo. y omnipotente. Y omnipotente. Que te ama tanto. El enemigo quiere hacerte daño. Pero siempre se frustra al intentarlo. Sus engaños no tienen efecto. Será derrotado. Todos los que se levanten contra ti. Serán avergonzados. Quiero que te sientas en tu corazón. Como lo que realmente eres. Olvídate de aquella persona. Que en el mundo te forzó a ser. Tú no eres. Ni fuiste una persona mala. O negativa. Me abriste tu corazón. Y yo hice el milagro de que volvieses a nacer. Así que. Árbate de valor. Y afronta los desafíos. Con determinación. Siendo fiel a mis principios. No te olvides. De mis mandamientos. Pero recuerda siempre. Que soy tu padre. Y que si yo te recibí con amor. Cuando vivías. En el error. Mucho más ahora te espero. Siempre. Con los brazos abiertos. Si estás dispuesto a dejar tu pecado. Tú recibirás perdón. Y tu error. Será totalmente olvidado. Ten confianza. Así como un pequeñito que aún no habla. Que puede descansar y dormir. Sin temor. Confiando que. Hay una persona. Que lo cuidará. Y estará pendiente de su necesidad. Así tú también. Dame tu fe. Esta es la ofrenda más grande. Que me puedes traer. Toma con sinceridad. Toma con sinceridad. Estas palabras. Inspiradas por mi amor. Escritas con cariño. Para ti. Que siempre me oyes. Que cierras tus ojos. Y te decides a creer. Que no te avergüenzas de tu fe. Recibe. Recibe en cada letra que oyes. Este cariño sanador. Que abraza con ternura tu corazón. En el mundo. Hay desaliento. Y desesperanza. La gente pelea por un pedazo de pan. Envidian al que vive en paz. Se sienten muy sabios e inteligentes. Pero nunca están satisfechos. Viven ansiosos. Se sienten perdidos. Buscan mil respuestas. Siguen falsos caminos. Pero no quieren creer. Que existe un Dios todopoderoso. Que los ama con amor eterno. Y los espera con cariño. He puesto mis ojos en ti por causa de tu corazón sencillo. Has permanecido a mi lado. No te has ido a pesar de los errores que has cometido. Sabes bien que. En nadie más encontrarás este amor. Y estos abrazos abiertos. Para darte otra oportunidad. Ten paciencia. Escucha estas palabras a diario. Date el tiempo necesario. Aparta el lugar y el espacio. En medio de tus días tan ocupados. Todos los minutos que me des. Serán multiplicados. Obraré grandes milagros que no me pediste. Te llevaré a lugares que nunca imaginaste. Abriré puertas que pensabas que jamás serían abiertas. Mis promesas son ciertas. Mi palabra es verdadera. Mi palabra es verdadera. Estas letras que escuchas. Vuelan una por una hacia tu vida. Y no regresarán a mi vacías. Bien encargadas con tu fe. Unidas a tus peticiones. Conmueve en mi corazón. Te amo. Siempre te daré lo mejor. Te bendeciré tanto. Que se acabará para siempre. Tu desesperación. Escucha estas palabras de bendición. Que traen paz a tu alma. Y fortaleza a tu corazón. Siéntate a mi lado. Contemplaremos el horizonte. Que brilla con bellas bendiciones. Mientras tú me cuentas tus sueños. Espero que no las hayas olvidado. Yo si me acuerdo. Eras tan pequeño. Dibujabas en tus pensamientos. Las cosas que querías hacer. Cuando fueras grande. Anhelabas ser feliz y viajar lejos. Había tanta alegría en ti. Pero al crecer. Tu sonrisa fue desapareciendo. Te entiendo. Tú no tienes ni tendrás la culpa. De lo que te está sucediendo. Te enseñaron a llevar sobre tu espalda. Una carga. Que no te corresponde. Pero los verdaderos responsables. Aquellos que tenían. Que sostener de guiarte. Se lavaron sus manos. Y decidieron dejarte. Yo esperé. Tranquilo. Mirando. Como esa llama que puse en ti. Iluminaba tus noches de tristeza. Y te mostraba una esperanza bella. Tú sabías que el rechazo de la gente. No era tu final. Sentías algo en ti que no podías explicar. Tenías que salir adelante. Vencer todos tus obstáculos. Vencer todos tus obstáculos. Querías abandonar el lugar de tu sufrimiento. Y subirte a un barco que te llevara muy lejos. Yo te miraba. Conmovido. Tú no eres de esas personas egoístas. Que solo piensan en sí mismos. Tú quieres crecer. Triunfar. Y un día volver de nuevo. Y rescatar a muchos. De los que amas. Yo lo sabía. Ya te conocía. Llevas en tu corazón la semilla de la vida. Todo tu ser. Está rodeado por mi Espíritu Santo. Y todas las pruebas que has vivido. Te prepararon para llegar. Hasta este lugar. Te amo. Y yo también creo en ti. Yo sé que puedes hacer. Lo que te propones. Y no te das por vencido. Tan fácilmente. Ya te vi llorar. Luchaste contra el temor. Y la ansiedad. Pero al pasar la noche. La nueva luz del día. Iluminó tu rostro. Y con una nueva sonrisa. Te pusiste de pie. Es mi hija. Es mi hijo. Grité. Los ángeles del cielo miraron atentos. Y estaban listos para levantar tus brazos. Librarte de tropiezos. Y ayudarte en todo lo posible. Para que se hicieran realidad tus sueños. Tú clamaste a mí. Yo te respondí. Te mostré revelaciones sobrenaturales. Te fortalecí. Sigo conmovido al ver tu valor. Y tengo que bendecirte en gran manera. No tengo otra opción. Soy fiel a mi palabra. Y lo que prometo, lo cumplo. Tú has demostrado la madurez y seriedad suficiente. Y estás listo para subir a un nivel espiritual único y diferente. No te compares con los demás. No necesitas nada más. Con lo que tienes ahora es suficiente. Tú tienes tus sueños propios. Enfócate en ellos. Y no pierdas tiempo sintiéndote mal por el éxito de otros. Sean falsos o verdaderos. Deja que otros vivan en sus sueños. Pero tú vivirás en la realidad. Trabajaste arduamente. Luchaste sin descansar. Tus planes no serán olvidados. Ni quedarán por ahí escritos en un papel empolvado. Tú no viniste hasta aquí para volver atrás. Te traje a este lugar a conquistar tu tierra de bendiciones. Los bellos deseos por lo que tanto has trabajado serán hechos realidad. Multiplicados en gran manera. Tu familia y tú serán bendecidos en este momento en el cual llora y tiembla la tierra. La gente se queja por la necesidad. La gente se queja por la necesidad. Pero tú das gloria a mi santo nombre por tu prosperidad. Las multitudes lloran porque las oportunidades se están secando. Pero tu mente es para mí como un campo. Cada mañana, cuando me escuchas, estoy sembrando. Y estas semillas pronto germinarán en nuevas ideas. Las puertas y ventanas de los cielos se abrirán. Tu corazón será testigo de este amor tan grande. Y ya no podrás volver atrás. El fracaso ya no existirá. Es tan fuerte mi presencia en tu vida, que tú ya no tendrás más a dónde ir. Solo aquí oyendo mi palabra, serás verdaderamente feliz. Cada día, con nubes o con sol, te levantarás motivado por una poderosa determinación. Te animará esta inspiración divina. Tus brazos se sentirán fuertes. Tus piernas ágiles. Las ideas buenas lloverán sobre tu mente. Y mi santo espíritu te guiará para que salgas de tu casa. Y vayas a tocar las puertas que tengas que tocar. Olvídate del temor. No tendrás miedo de hablar con personas de autoridad. No hay nadie en este mundo tan grande o tan importante que te pueda causar ansiedad. Tú extenderás tu mano y sonreirás. La gente te abrirá su corazón. Tú los bendecirás. Maravillas y milagros sucederán. Las pruebas temporales que atraviesas no significan tu derrota. Todo lo que hayas perdido te será devuelto, multiplicado y bendecido. Tú no naciste para fracasar. Te perteneces. No naciste para ser un perdedor. Te amo. Mis promesas te han hecho vencedor. No temas. Estuve, estoy y por siempre estaré contigo. Se hará realidad ese milagro que esperas. Ten confianza. Así como aquellas veces que te quedaste sin salida y sin esperanza. Tus sentidos naturales te decían que todo había llegado a su fin. y mi espíritu te revelaba mi poderosa voluntad. Yo no te escogí para la derrota. Estás destinado a triunfar. Pero quiero que me busques y me conozcas más. En este mundo no hay un amor tan puro y tan grande como el mío. Algunos no pueden entenderlo y deciden rechazarlo y negarlo. No pueden aceptar que también ellos son muy amados y en su pesimismo quieren sembrar en otros la convicción de que siempre están solos y que no hay un Dios en el universo que los ame tanto. Aquí estoy. Mírame ahora delante de ti con mis brazos abiertos esperando a que me entregues ese corazón que tanto lucha que mucho sueña y que a veces llora. Tus intenciones son buenas y sinceras. Mi deseo es concederte esas cosas bellas que para tu familia anhelas. no te permitiré que te metas en imposibles deudas. No quiero que seas esclavo de nadie. Las bendiciones que yo te mando no te costará ni un centavo. Pero te las doy para que siembres en los demás, para que ayudes a los tuyos y no para que solamente las guardes. Semilla escondida se echará a perder. Deja que fluya el río de la vida y no pongas obstáculos a tu prosperidad. Yo soy el Dios de los que ayudan, reparten y dan. soy tu proveedor. Multiplicaré todas las bendiciones que te doy y nada te faltará. He determinado que ya no seguirás batallando y sintiéndote abrumado por los retos que este mundo te da. Cada día alimento tu espíritu con palabras de fe, esperanza y caridad. No son solamente una frase bonita para publicar. Son letras de vida eterna que si las guardas en tu alma y en tu mente muchas victorias te darán. No tendrás temor de enfrentarte a los enemigos. Para ti no habrá tiempos de escasez ni tu descendencia pedirá limosna. No serán acorralados ni vencidos. Te estoy dando más sensibilidad para que entiendas lo que significa el poder sobrenatural de mi santo espíritu. No estoy tocando tu alma solamente para que sientas bonito. Te estoy dando poder y dominio propio para que te levantes y trabajes para que luches y venzas para que huyan con temor aquellos que te enfrentan para que no les tengas miedo a ninguna situación. Tienes un carácter inquebrantable pero es mi presencia la que te da las fuerzas. Yo cambié tu llanto por gozo. quite tu desánimo y te hice sentir que has nacido con un verdadero propósito. Eres una persona muy especial. Aún los que te conocieron antes y te ven como has cambiado no lo pueden negar que cada día te pareces más a mí. he derramado en ti una unción divina que te da la fortaleza para levantarte de nuevo. Te abriré las puertas a donde quiera que vayas. Pídeme y yo te daré. Tus bolsas repletas de dones llenaré. Quiero que las uses ahora mismo para hacer el bien. Ahí donde estás comparte esta palabra con la persona que ves. Si la necesita o no la necesita hazlo de todas maneras porque cada bendición que compartas regresará a ti multiplicada. aprende a pensar como yo. Si yo digo que sobre ti derramaré mi bendición tienes que pensar en grande no en plata ni en oro ni en riquezas materiales no en posesiones que no duran piensa en vida eterna abundante y completa porque si me buscas con sinceridad todo lo demás vendrá por añadidura. Abre mi palabra y aprende de ella. Y mira que por cada milagro siempre hubo una persona con fe tierna y sincera no importa si era grande o pequeña pero tu manera de agradecer por cosas que aún no podían ver era la chispa que encendía aún más la llama de tu fe. Increíbles maravillas vieron partieron el mar en dos derrotaron numerosos ejércitos multiplicaron bendiciones a los pobres levantaron enfermos atravesaron con dignidad y sin quejarse por pruebas y persecuciones y el mismo poder que les dio la valentía para continuar es mi Santo Espíritu que hoy a tu lado está no estás tratando con un Dios imaginario aquí en mi presencia hay amor perdón sanidad y salvación sabiduría y paciencia serenidad e inteligencia aquí en mis manos tengo tu futuro tus respuestas tu salida y tu solución ven a mí quiero que me conozcas más que vivas que vivas la realidad de mi poder divino y sobrenatural que seas mi instrumento para establecer mi reino y para que mi voluntad sea hecha en tu corazón y en tu hogar ahora tú me amas tú me amas me acerco a ti y no me rechazas me dejas hablar me escuchas con calma esperas a que yo termine mi mensaje y entonces diriges tu oración y derramas ante mi presencia tus palabras y tus lágrimas esta es en verdad tu oración efectiva y sincera tienes mis puertas abiertas pídeme lo que quieras sé que en tu corazón tierno solo tienes peticiones bellas santas y buenas no deseas vanidades ni cosas materiales tu relación conmigo y tu vida espiritual es para ti tan importante y así como tu alma prospera te irá bien en todo lo que hagas seguiré derramando gran bendición sobre tu familia como hasta ahora te daré la paciencia que estás necesitando para esperar y ver en mi tiempo perfecto los milagros que hoy están empezando muchas cosas hermosas vendrán de manera inesperada alístate vístete con ropas limpias y blancas siéntate a esperar muy pronto a tu puerta tocarán con noticias que te traerán calma y una enorme paz te darás cuenta de que yo nunca te he mentido tampoco exagero y cuando te he dicho que te voy a bendecir es porque también es mi deseo quiero puedo y voy a hacerlo que no se te olvide que tú dependes de mí tu futuro no depende de la gente ni del dinero ni del dinero el mundo sigue dando vueltas y las personas se meten en tantos enredos pero pase lo que pase mi amor mi amor está contigo simple y sencillamente porque has recibido mis palabras mis consejos mi guianza y mis mandamientos has atesorado en tu alma todas las lecciones todas las lecciones tan bellas que a diario te doy ven y regocíjate conmigo cada mañana al salir el sol y aunque un día despiertes y la luz que te alumbra se esconde tras las nubes el resplandor de mi gloria sigue iluminando tu corazón no te limites ni te atemorices por lo que pasa a tu alrededor un día nublado también es de mucha bendición por eso te digo te recuerdo y en tu espíritu con amor te lo escribo no tengas miedo yo estoy contigo aquellos que ponen su vista y su fe en las cosas materiales y en los problemas que ven se llenan de pesimismo y negatividad se oscurece su vista espiritual pierden el rumbo muy pronto se levantaron con ánimo de vencer en todo pero en vez de confiar en mis promesas empezaron a escuchar palabras vacías confiaron en amigos temporales le dieron más valor a los que otros pensaban y no me pusieron atención cuando yo les aseguraba que tu futuro estaba en mis manos no quiero que tu mente se llene de pensamientos que derriban tu ánimo en vez de mirar y escuchar cosas que no edifican mejor valora más tu alma tu mente y aliméntate de esta palabra santa que te sana te edifica te fortalece y te sostiene te amo que te quede muy claro y es en este amor eterno en donde están ancladas todas las promesas que estás recibiendo esa es la razón por la que no voy a cambiar de opinión enfócate en esto yo quiero tu bien y tu bendición es mi voluntad ver a tu familia libre de ataduras llenos de salud con un trabajo digno una educación edificante una sólida esperanza de que tu y tus generaciones tendrán un mejor futuro conquistarán sueños y anhelos y cuando llegue ese bello momento de mis propias manos recibirán el galardón a su fe y su determinación eres una persona buena y sencilla has pensado a veces que tus sueños no son grandes y tus anhelos son pocos pero quiero que hoy te enteres que he sembrado en tu corazón una visión maravillosa a ti y a tu familia les estoy dando una misión poderosa van a levantarse con valor y le dirán al mundo que su dios es bueno que tiene mucho amor y perdón para todo aquel que venga a buscarme con sinceridad arrepentimiento con un corazón dispuesto a ser transformado y convertirse en un héroe de la fe a ser usado en prodigios y milagros a extender sus manos y llevar alimento ropa y medicina a los necesitados sé que estas promesas encienden tu espíritu el día en que decidiste buscarme nunca imaginaste tan grande bendición que yo pondría en tu alma esta carga por llevar mi palabra que tu vida recibiría un propósito nuevo y diferente y que las cosas sobrenaturales que estás a punto de ver son apenas el principio de las maravillas poderosas que en tu familia y en ti van a suceder aquí te espero mañana de madrugada o a la hora que tu alma esté dispuesta a recibir esta palabra sigue escuchando todos mis mensajes te llevaré de la mano por un camino nuevo hacia una cosecha de abundante bendición te amo soy tu padre celestial que te cuida de noche velo por ti ordeno tus pasos del día no te darás por vencido nadie te puede derrotar caminas de mi mano por la senda de bondad con tu mirada hacia el frente y ya no miras hacia atrás la bendición que tengo para ti no se la voy a dar a nadie más yo sé lo que hago mi decisión y mi voluntad nadie la va a cambiar me perteneces quiero que lo recuerdes y que tengas paz estoy acomodando los tiempos la bendición de tu familia está garantizada y aunque a veces atraviesan por altas y bajas sabes que todo obra para bien yo sigo en control de tu futuro los conflictos que tienes y los problemas que enfrentas se van a resolver te has hecho muy fuerte has aprendido mucho tengo un propósito para ti que se tiene que cumplir sé que amas y también deseas hacer mi voluntad esperas con anhelo todas esas bendiciones que te voy a dar mi plan se cumplirá a pesar de los vientos contrarios porque veo en tu corazón una llama de amor y de lealtad veo como me respetas y doblas tus rodillas con humildad perdono tus pecados y se quedan en el pasado no soy hombre para mentirte ni engañarte quiero que después de tus caídas te levantes y vuelvas con confianza hacia mi si no tienes fuerza yo te las voy a dar si crees que has perdido la fe tan solo cierra tus ojos y piensa en mí siéntela tu fe está ahí si estás aquí es porque me amas si sigues adelante es porque me crees y todas las bendiciones y todas las bendiciones que te he prometido las tienes garantizadas las tienes garantizadas las vas a recibir se harán realidad y muy pronto las vas a ver levántate levántate valiente mi héroe de la fe ve y enfrenta esos problemas confiando en la palabra de tu padre celestial que te ama te perdona y derrama sobre ti bendiciones que nunca vas a perder ahora abre tu biblia escucha mi palabra para que tu fe se active y que tu ánimo no decline que tu confianza no se acabe tú das un paso de fe y yo te aliviaré de tus cargas protegeré tus pies para que no tropieces soy la luz que ilumina tu sendero no caminas a ciegas no luchas en vano delante de ti está un puerto seguro que te espera un destino hermoso tu tiempo de gran felicidad y gozo salud tranquilidad paz y esperanza provisión y abundancia en tu casa todo es para tu bien tengo un propósito confía en mi y descansa pero tampoco te aflijas y te sientas mal o si de repente el desánimo te ataca y a la puerta de tu alma toca la desesperanza en ese momento cuando el ánimo se acaba siempre te acordarás de mi el llamado de mi santo espíritu hará vibrar tu corazón y te traerá de regreso a mi presencia de nuevo te llenaré de fortaleza y deseos de vivir no existen tinieblas de donde yo no pueda sacarte si te has alejado del camino que te he señalado usa tu arrepentimiento sincero y llámame con confianza deja fuera de tu ser al miedo tú tienes un padre que te defiende y te cuida que te ama y pelea por ti ten confianza deja todo en mis manos entrégame tus problemas yo te daré soluciones levántate ahora como lo que eres un guerrero valiente que no tiene temor de usar su fe y enfrentar batallas pero también reconoce que llega el momento de venir de nuevo a la fuente de tu fortaleza nunca te voy a abandonar tu triunfo es seguro tu victoria está ganada tienes mi palabra y mis promesas yo no miento sigue adelante sin desmayar estás en el tiempo y en el lugar donde yo te he puesto para que vivas en plenitud y en felicidad no enfoques tu vista en los obstáculos temporales porque de esos yo me voy a encargar ven con confianza a cualquier hora del día tráeme tus peticiones que yo te daré soluciones para que se resuelvan tus asuntos y estés envuelto en mi paz recuerda que en mi palabra encontrarás siempre la guianza y el consejo perfecto para ir por el camino correcto cosechando bendiciones tomando buenas decisiones dando pasos firmes en mi voluntad puedes ir por tu jornada sin temer a nada teniendo en tu alma esa confianza de que mi sombra te cubre y vives bajo mi abrigo desde hoy y por la eternidad muchas puertas ya se están abriendo cada día ven a buscarme de nuevo yo te voy a mostrar tantas cosas hermosas que están sucediendo en el mundo sobrenatural para tu bien tu bendición tu victoria y tu felicidad vas a salir adelante no aceptes la derrota no recibas en tu alma palabras negativas vengan de quien vengan ha llegado el momento de que en verdad me creas que te amo y que mi amor nunca te voy a quitar de esta situación vas a salir te vas a levantar y si has tocado el suelo no te quedarás ahí pero dame tu atención quiero que me busques cada día con sinceridad y humildad tienes que reconocer que me necesitas y mira como yo te estoy pidiendo algo a ti concédeme tú mi petición por favor acéptame ayuda está bien que seas valiente tú has sido muy independiente eres diferente sé que eres muy fuerte y la carga que llevas sobre tu espalda es cada día más pesada reconoce que necesitas a alguien que te haga libre para siempre cuentas conmigo puedes confiar en mí ya te lo he dicho detén tus pasos y descansa sentémonos un rato quiero que escuches el poder sanador de mi palabra que a través de tus oídos entren las promesas que pueden sanar tu alma que bajen hasta tu corazón y que limpien todo tu interior de preocupación eres una persona responsable y te gusta que las cosas salgan bien cumples con tus compromisos pero te afanas demasiado y el exceso de trabajo te puede distraer equivocarte de camino vas a avanzar en mano trabajar sin fruto te vas a sentir perdido tienes que luchar por el pan de cada día sacar adelante tu familia y si yo no edifico tu casa de nada sirve todo tu esfuerzo las noches en vela y el sueño perdido deja de afanarte cálmate por un tiempo déjame dar claridad a tu pensamiento tu cuerpo está cansado y en este momento te envío palabra de sanidad aliento y consuelo estás en la lucha a diario por eso muchos se te oponen y el enemigo sopla sobre ti vientos contrarios pero no quiero que la oposición que enfrentas te cause un cansancio que no puedas llevar dame la oportunidad de ayudarte te hará bien que sientas mi amor de nuevo y tu fe se encienda tan brillante como estuvo en un tiempo nunca te avergüences de creer en mi quiero que vuelvas a tener una pasión por buscarme que tuviste antes no estás derrotado tus sueños no están acabados ocúpate en llenar tu mente con mi palabra en pasar más tiempo en mi presencia a solas tienes que hacerlo ahora si tienes algún asunto que arreglar primero conmigo no tengas miedo vengo a darte mi mano como un buen amigo demos el primer paso siente mi abrazo tu corazón se llenará de alegría y tu mente de paz no hay ninguna razón para que vivas de lucha en lucha y de prueba en prueba pensando que nadie te comprende ni te ayuda yo sé que algunos a tu alrededor están ocupados en sus propias vidas y a veces están tan atribulados que ni se enteran de lo que a ti te está pasando créeme algo muchos de ellos si piensan en ti te aman y se preocupan por lo que te pasa pero no saben cómo expresarlo tienen temor a tu rechazo así que yo te mando y no me ignores que saques de tu alma esa felicidad que te doy a diario y pongas en tu rostro esa sonrisa poderosa que puede iniciar tanta sanidad y tantos milagros sonríeles a todos hazlo hoy mismo y verás como las actitudes de algunos de ellos cambian y se darán cuenta que en ti encontrarán a un buen amigo se arreglarán muchas relaciones rotas conocerás a personas que también serán de gran bendición para ti tú y yo tenemos un pacto verdadero y eterno te he dado una vida nueva he limpiado tus pies y te he puesto sobre un camino único y sobrenatural solo a ti te voy a revelar tantas cosas que están a punto de pasar usa estos dones con sabiduría y serás de gran bendición para los que te rodean para muchas naciones pero siempre primero enfócate en ser bendición para tu familia sigue con tu jornada en este día y no olvides lo que te he pedido cuando vengan los conflictos acepta mi ayuda y vas a ver como juntos tú y yo llegaremos más pronto hacia la cima de esa montaña tu alma tendrá tranquilidad y caminarás en tu día sintiendo mi presencia y lleno de paz qué bonito es cuando tú y yo hablamos a mí me gusta apoyarte y me agrada cuando vienes y me pides que te ayuden algo levántate ahora con esta bella seguridad de que en todo te voy a bendecir y te voy a ayudar te amo así fue así es y así será en este momento te rodeo de paz es mi deseo que tu alma se llene de gran felicidad que sientas una seguridad infinita que nunca se aparte de tu vida y que pase lo que pase nunca dudes que estoy allí contigo siempre muy pendiente de todas las cosas que suceden a tu alrededor si me tienes a mí nada te falta esta palabra que recibes te llena de confianza tu boca se convierte en fuente de agradecimiento yo mismo estoy acomodando los tiempos y las situaciones para que recibas abundante bendición quiero que veas que tu fe y tu entusiasmo por creer en mí te abre las puertas a mi trono cree mis promesas en mi santa palabra que te llena de fortaleza ya estás viendo los frutos de esa decisión tan hermosa que tuviste de reactivar tu fe de volver a la senda antigua ese ardiente deseo de abrir tu Biblia y recibir mis consejos y mis mandamientos todas las semillas que se están sembrando en tu corazón darán fruto al 100% cada frase cada verso los salmos y mis proverbios letra por letra acento por acento se quedan en tu alma en una tierra fértil y los frutos crecerán cambios transformaciones grandes decisiones poderosos milagros sucederán sigue así como vas no hay razón alguna para dar marcha atrás te estás encaminando por una vereda angosta pero es la senda correcta que te lleva a la vida esta paz que estás recibiendo es algo que necesitan en tu hogar y que traerá una nueva armonía a tu familia es mi deseo que todos estén preparados para que el triunfo no los tome por sorpresa y el enemigo no se aproveche tentándolos con vanidades no quiero que tanta victoria y tanto éxito se les suba a la cabeza mi abundancia permanece en un hogar que también está cubierto por una actitud de humildad por un verdadero deseo de mirar a los demás con bondad de darse la mano entre ustedes con mucho respeto de usar de sus propios bienes y ayudar a todos sin interés alguno pero aquellos que se llenan de codicia y quieren hacerse ricos de la noche a la mañana que encierran mis bendiciones y no las quieren compartir no verán prosperidad verdadera la riqueza espiritual no se trata de que tus cuentas de ahorro estén llenas ni que tus bolsas estén repletas de oro la bendición que yo doy viene acompañada de paz gozo reposo y ternura no se pierde ni se esfuma no te la roban los ladrones ni desaparece como el humo mi bendición es eterna y va mucho más allá de todo lo material hay cosas más valiosas que los bienes que este mundo te promete pero que nunca te da valora a tu familia tu salud tu vida espiritual solo así alcanzarás el triunfo verdadero y serás abrazado con mi amor eterno y gran felicidad enfócate cada día en buscar mi rostro en recibir mi palabra en sembrar en sembrar en los demás un trato amable y un respeto como el que yo te doy haz lo que te digo haz lo que te digo y verás como caen los obstáculos que se oponen a tu bendición te amo y por eso te pido de nuevo que pongas mucha atención a las palabras que te hablo hoy quiero tu bien tu paz tu salud tu tranquilidad que tu vida sea rodeada de toda provisión que no tengas necesidad alguna pero tú y yo necesitamos estar siempre conectados y aunque un día te levantes sin deseos de trabajar o aunque regreses a tu hogar muy cansado no te olvides de mí pacientemente te sigo todo el día para platicar contigo y darte de mi sabiduría pero veo que te llenas de angustia por tantas cosas que te están pasando y se te olvida que a tu lado está tu padre celestial que siempre te está esperando para amarte para librarte de cargas que no tienes que llevar porque no voy a permitir que llegue a ti ninguna prueba que no puedas soportar si yo estoy dispuesto a ayudarte no tienes por qué preocuparte más hagamos un trato a cualquier hora del día clámame y vas a ver como en ese mismo instante vas a sentir mi abrazo y el cariño tan dulce con el que te hablo y allí donde estés te guiaré una vez más para mí es muy hermoso ese momento cuando me hablas y me pides algo y para ti es un bello tiempo de calma sublime no te pierdas de esta bendición tan linda es tuya recibe la tan solo abre tus manos cierra tus ojos siente mi amor me estoy llevando toda preocupación y cubro tu corazón con paz divina déjame ver tu sonrisa quiero escuchar tu alma agradecida te amo te mereces lo mejor y sabes que yo no estoy hablando de cosas materiales te hablo de mi amor es lo mejor y más bello y ya lo tienes te rodea y te sostiene a cada instante es este amor tan hermoso el que enciende esta chispa de motivación que estás sintiendo ahora que lindo sentimiento está creciendo en tu corazón te da la fortaleza para salir a luchar sin temor y enfrentar cualquier prueba con gran seguridad y determinación busca en mi palabra mis promesas y mi voluntad estás sentado junto a mí en las regiones celestiales y te he rodeado de muchas bendiciones pero para recibirlas tienes que creerlas en este momento tal vez no las comprendas y ni siquiera las esperas pero yo soy real y verdadero más cierto que el aire que respiras más bello y puro que la luz del sol que te ilumina día a día estuve estoy y estaré aquí a tu lado por siempre en las madrugadas por las tardes a toda hora no me canso ni duermo estoy listo y atento a cada una de las necesidades que salen de tu corazón y llegan hasta mi trono en un sincero clamor aprende lo que es mi gracia es un don eterno que estás recibiendo por amor no porque te lo merezcas ni porque seas perfecto y si yo te he dicho que te mereces lo mejor es porque ya lo tienes no tienes que ganar mil batallas ni atravesar mil pruebas para merecer una bendición mayor así no funciona aquí en mi reino aquí las batallas se ganan por fe y las bendiciones se reciben con agradecimiento con humildad de corazón los dones y talentos que te doy no son para presumirlos ni para publicarlos ni para buscar el aplauso de la gente o su admiración aquellos que en verdad me conocen lo viven y lo muestran por su conducta pura y sincera no se atreven a llamarse líderes a sí mismos no buscan admiradores no presumen de miles de seguidores no se creen a sí mismos influenciadores ni buscan gloria ni premios de vanidad si quieres entrar de verdad a mi reino sobrenatural tienes que guardar tu alma de orgullo si sabes que te he dado dones y bendiciones mayores es para que seas humilde para que extiendas tu mano con deseos de ayudar a los que tengan necesidad y cuando los hagas de corazón sincero te vas a sorprender de tantos milagros que van a pasar te he dado mi autoridad puedes pisar sobre conflictos sobre problemas gigantes y nada te dañará puedes levantarte y encaminarte hacia el triunfo porque tu victoria ha sido ganada ya solo avanza con fe y confianza cuida tus labios de palabras que no me agradan sacando de tu vida todo sentimiento que ya no debería estar ahí cambia esos recuerdos recuerdos y remordimientos por nuevos sueños y anhelos deja que mi perdón sanador cubra tu ser por completo permíteme cambiar tu pasado por un futuro prometedor estoy encendiendo una llama en tu alma que iluminará a todos los que viven a tu alrededor pero muy especialmente a esas personas que amas tanto date cuenta de como sus rostros cambian cuando te están mirando este brillo que emana de tus ojos es la poderosa unción de mi espíritu santo te la estoy dando por gracia y por amor pero es tu parte alimentarte de mi palabra buscarme en oración y así como te vayas sumergiendo en este mundo espiritual sentirás la necesidad de buscarme más en sueños te revelaré mi voluntad usa este don tan precioso con mucha responsabilidad te estoy dando a probar un pedacito del cielo pero no para que lo anuncies a los cuatro vientos esto es lo que yo quiero que hagas camina en humildad trata a los demás con dignidad son tus hermanos tu familia haz con ellos como tú quieres que hagan contigo pórtate como un buen y sincero amigo cada vez que tratas a una persona con cariño y dulzura yo siembro en tu alma una nueva semilla sobrenatural que crecerá en abundancia traerá nuevos milagros sanidad y fortaleza mira cuán bueno y hermoso es que tu familia tus amigos tus hermanos y tú vivan y me busquen en armonía mi santo espíritu no permanecerá por siempre en esos lugares donde me rechazan y solo existen contiendas me llena de tristeza escuchar a algunos que dicen que me aman pero después con esos mismos labios hablan mal de otros y muchas veces sin estar seguros de lo que están diciendo se la pasan repitiendo las cosas negativas que oyen de los demás pero cuando se trata de hablar bien de una persona se quedan mudos no puede salir nada bueno de un alma seca de una fuente sin agua que solo está sumergida en polvo de la negatividad déjame hacer milagros poderosos en tu vida pero respóndeme con fe y dulzura con paciencia y humildad pensando siempre bien de los demás deseando en tu corazón que puedas usar estos dones para crear mayores bendiciones te mereces lo mejor porque lo mejor ya es tuyo te amo esa es la verdad y este amor santo nadie te lo puede arrebatar ven aquí conmigo cuando te sientas mal en esos días en que tu tristeza y tus pensamientos te roban la paz a veces no sabes ni de donde vienen esos sentimientos tal vez necesitas alimentar tu espíritu pasar más tiempo en oración o a lo mejor hay algo que aún cargas en tu corazón pero sea cual sea tu razón ven hoy tengo todo para ti lo que necesites sin costo ni condición así como estés te sientas como te sientas mi santo espíritu te recibe mi amor te acepta eres bien recibido vengas como vengas aquí hay consuelo cariño eterno y perdón si alguien por ahí te dice que voy a ponerte trabas y condiciones para venir a mi presencia para recibir mi gracia no le creas por mi sangre derramada en aquella cruz te abrí la puerta a mi amor aún antes de que nacieras ya sabía quien eras preparé el camino quité ramas y piedras para que vinieras quité todos los obstáculos para que me conocieras este asunto de tu perdón y el cariño que te tengo es entre tú y yo no le pido permiso a nadie para perdonarte y bendecirte lo hago porque te amo y porque te he lavado con mi propia sangre pero hay muchos que no aceptarán la obra majestuosa que en tu vida he hecho digan lo que digan ni tu fe ni tu ánimo pueden depender de ellos debes reconocer la verdad mucha gente te negará el perdón te odiarán para siempre no querrán volver a verte te sacarán de sus vidas esa es su decisión debes aceptarla y dejar así la situación ya hiciste lo que pudiste sigue tu camino porque yo haré contigo cosas maravillosas vas a confiar en mi y te vas a levantar te daré las fuerzas y la valentía para que enfrentes todas las situaciones que tengas que enfrentar te sacaré de la desesperación sanaré tu mente de toda depresión y si te vuelves a sentir mal si sientes algo en tu interior que no sabes explicar aquí estoy ven a escucharme aunque hayas fallado y piensas que no tienes nada que darme pero puedes traerme tu fe tu arrepentimiento tu corazón tu entrega y tu lealtad acepta esta realidad nunca te dejaré de amar créelo vívelo siéntelo no me apartaré de ti jamás nada malo va a pasarte estás en mis manos y aun si vienen momentos difíciles en esta promesa sigue confiando si alguien se va de tu vida si se te cierra una puerta si de repente pierdes algo material no temas estás vivo te amo te estoy abrazando estás en un lugar muy especial es mi voluntad que reciba sanidad es mi deseo acariciar tu alma con mi consuelo y llenarte de mi santo espíritu yo conozco tus luchas y también es mi anhelo que recibas paz que nada te falte que cada día hagas tus tareas con sinceridad sin temores y sobresaltos que te sientas muy amado y protegido por tu padre celestial esos cambios que estás viviendo a tu alrededor es mi poderosa mano despejando tus caminos quitando obstáculos alejando de tu vida a todo aquel que está pensando en hacerte daño quitarte lo que tengas y dejar tu alma herida no pares tus actividades no te encierres por temor a lo que pase no cierres tu boca sigue orando y agradeciendo no te escondas de nadie y mucho menos de mí quiero bendecirte más de lo que te imaginas tengo el poder para hacer milagros majestuosos puedo borrar tus errores del pasado y dejar tu camino para que tu futuro sea maravilloso quiero revelar a tu corazón lo que significa mi sacrificio entregué mi vida en una cruz y recibí en mi cuerpo todos tus castigos yo sufrí por ti ten fe he venido a quitar tus culpas para que ya no te sientas abatido tú tienes una herencia que recibirás en vida tengo bendición y paz para ti te he plantado en un lugar de amor abundante quiero que te sientas amado y protegido noche y día en el calor o en el frío a donde quiera que vayas estoy arrancando esa raíz de soledad ese hueco que sientes en tu vientre esa sensación extraña de que algo malo va a pasar si fuiste traicionado te dejaron llorando y con el alma rasgada mi gloria te rodea ella ha venido para hablar a tu corazón palabras de amor con dulzura para borrar tus heridas para sacudirte el polvo para darte la mano y levantarte a un futuro poderoso ya no les llores tanto a los que no te aprecian no sigas guardando un lugar especial en tu alma a los que te han causado dolor si ellos se quieren ir déjalos que se vayan si quieren regresar piénsalo ten cuidado no confíes en cualquiera que te abra los brazos no te estoy pidiendo que vivas en soledad también me interesa tu corazón y tu vida sentimental déjame hacer las cosas a mi manera no te adelantes a mis decisiones no me exijas respuestas inmediatas ni me llores para que regresen esos traidores mejor aprende a valorarte bien reconoce quien eres llevas en ti mi santo espíritu como una paloma dócil vuela con dulzura y se pone en tu hombro aquí estará para dirigir tu corazón no la ofendas no la eches afuera así como la paloma cuida a sus polluelos y los guarda de la lluvia y al frío así será guardada tu alma y consolado tu espíritu un día un día cuando vengas a tu morada celestial y estés frente a mí entenderás muchas situaciones que viviste pero aún falta tiempo para eso y es mi voluntad que pruebes aquí en la tierra un pedacito de cielo este sentimiento de eternidad de amor inquebrantable de ternura santa que brilla más fuerte que mil soles y te rodea de una luz bella y blanca quiero bendecirte amarte protegerte créelo déjame hacerlo tu vida está en mis manos permíteme acomodar las cosas y las personas alrededor de ti nunca ha sido mi voluntad que camines en soledad siempre angustiado por la necesidad atribulado y temeroso por lo que te puede pasar no temas a nadie no te aferres a lo material mientras tengas vida tienes mucho más que esperanza mientras tengas fe las puertas están abiertas milagros sobrenaturales pueden suceder hazme un favor ve y dile a cada persona en tu familia que los amo con todo mi corazón con ternura y calma pon tus manos sobre sus hombros míralos a los ojos y diles estas palabras Dios te dice que te ama y yo también te amo deja que corran tus lágrimas que no te de vergüenza si deben llorar hoy empieza en tu hogar hoy empieza en tu hogar un milagro de restauración y sanidad esta bendición divina y sobrenatural que te mando te está rodeando está creciendo está llegando recibe la con agradecimiento ven mañana deseo hablar más contigo escucharás mi voz de nuevo serás lleno de paz sabrás que con mi amor te espero aquí te amo lo que viene de aquí en adelante son éxitos y bendiciones tengo un plan para ti y se oponga quien se oponga ese plan se tiene que cumplir ya lo oíste ahora no hay razón para seguir cosechando las migajas que otros tiran tú tienes tus propias bendiciones y un padre celestial que te recibe en sus brazos con amor te sana te levanta te prospera y siempre te cuida se arrepentirán los que causaron tu tropiezo esos que te menospreciaron recibirán una lección que nunca olvidarán por haber levantado su mano en contra tuya yo defiendo a los que amo y haré que todos tus enemigos huyan estoy despejando el camino de obstáculos y conflictos así que aprovecha el tiempo no te encierres en tu cuarto llorando llorando por el pasado que se ha ido gritándole al viento que no te puede oír extrañando los brazos falsos de los que te despreciaron y te quisieron destruir espero que no ames a esos mal agradecidos más que a mí aquí a mi lado encontrarás vida una felicidad que antes no tenías una emoción tan bella que nunca habías sentido y no sabías que existía tengo para ti una poderosa razón para que vivas estoy abriendo este camino que te llevará a tus sueños para que lo sigas ya no tienes que voltear hacia atrás no hay nadie en tu pasado que te ame tanto y que quiera siempre el bien para ti que te pueda bendecir y te pueda guiar quiero que abraces esta seguridad de sentirte amado y protegido por un Dios sobrenatural no te estoy pidiendo nada material el oro la plata y las piedras preciosas no me pueden impresionar a mí lo que me conmueve es tu fe y tu sinceridad tú sí tienes deseos de cambiar tú sí quieres vivir la vida como tienes que vivirla aprovechando cada minuto y usando tus talentos y recursos para bendecir a otros primeramente a tu familia deseas en tu corazón deseas en tu corazón contarle a todo el mundo que hay amor perdón y salvación un camino una verdad y que aquí en mi presencia encontrarán la fuerza que necesitan para levantarse de nuevo y volver a empezar deja ya el pasado atrás quiero que tomes la decisión por ti mismo y si necesitas ayuda dime que con gusto mi mano te puedo dar yo alejaré para siempre de tu camino todo aquello que te estorba así que no te pongas triste cuando ya no recibas notificaciones ni saludos de las lenguas manipuladoras en una cruz di mi vida para darte libertad tú no naciste para vivir en esclavitud emocional los gritos y los desprecios de los amores falsos ya no vas a extrañar te estoy dando espíritu de amor dominio propio valentía y honestidad si tienes que enfrentar a la gente del pasado o atravesar de nuevo por esas llamas en donde te habías quemado no temas estoy a tu lado taparás bocas de leones derrotarás enemigos burladores caminarás por el fuego y ni tus ropas ni tus cabellos ni las plantas de tus pies sufrirán el dolor que antes sufrieron porque hoy en mi santo nombre harás frente a esos conflictos y en mi santo espíritu los vas a vencer dime con fe que si me crees activa tu fe ejercita tu alma en mi palabra y trae a tu memoria todas mis promesas santas son tu escudo y tu espada cuando te enfrentas a la adversidad quien está contigo el altísimo dios omnipotente rey de reyes señor de señores majestuoso en poder y autoridad quien te da la fortaleza para que venzas respóndeme te quiero escuchar siente como estas palabras encienden esa fe que estaba desanimada y se reaviva la llama de esos deseos de triunfar escúchalo recibelo y créelo no hay mal hábito ni vicio que no puedas vencer el enemigo no tiene poder sobre ti y tienes que creerlo porque ni hechicería ni brujería ni amarres ni conjuros te pueden dañar los ejércitos del mal te rodean pero solo hacen ruido gritan amenazas huecas quieren que les temas porque el temor es lo único que te puede parar levántate corazón valiente te estoy entregando mi autoridad párate sobre los conflictos que vinieron a robar tu felicidad hoy se rompen tus cadenas el desánimo que te agobiaba las emociones que te golpeaban los recuerdos que te lastimaban todo lo malo hoy se acabará dame tu mano y caminemos juntos hacia éxitos y bendiciones ven mañana escúchame otra vez y te daré aún más agua viva de la roca eterna mi santo espíritu para que siempre te llene mi amor que te rodea y mi presencia sobrenatural que de ti nunca se apartará te lo diré una vez más porque sé que cuando lo escuchas recibes alegría y paz te amo mis bendiciones se derraman como una cascada de agua santa sobre tu vida y tu familia en tu trabajo y en tu casa nada ni nadie puede pararlas quiero que recibas esta promesa y tengas paz estoy contigo todos los días desde que viste la luz mi presencia te rodea mis ejércitos te guardan cada día y mi santo espíritu te guía hoy mañana y hasta la eternidad que se vaya la tensión llénate de tranquilidad que desaparezca el temor te inundo de seguridad de tus labios fluyen frases de fortaleza que te hablarás a ti mismo pero también las compartirás con aquel que te rodea eres una fuente de agua dulce santa y viva de tu ser brota humana antiel fresco que hace renacer las esperanzas perdidas ten fe yo tengo la última palabra y mi diagnóstico es perfecto en todo lo que hoy enfrentas te daré la victoria te abriré caminos y te sostendré aférrate a la vida y ábreme tu corazón para llenarlo con palabras de amor tú naciste para vivir rodeado por mi luz divina y no para permanecer sentado en la oscuridad y vivir anclado a un rincón sal al sol percibe esa sensación hay una luz al final de ese túnel de oscuridad ya te sané de todas las cosas que te ataban en desánimo y soledad los desprecios y ofensas los gritos y las palabras necias cada uno de los intentos para derribarte y arrebatarte tus sueños todo eso ya no existe ya no les sigas dando vuelta a tu cabeza ni siquiera trates de volver al pasado a recoger los pedazos porque ya nada de eso existe tu alma es blanca tu mente está tranquila tu corazón está listo para una nueva vida llena de felicidad muchas bendiciones vienen las puertas y ventanas de los cielos están abiertas por causa de tu fidelidad me has ofrendado tu fe y tu lealtad me has dado el primer lugar soy el padre más feliz del universo ven ahora y celebremos tu victoria que está a punto de llegar tienes que recibirla con ese mismo entusiasmo con el cual oras cada día con esa perseverancia con la cual doblas tus rodillas y no te importa el tiempo ni la situación tú quieres venir a mi presencia y traerme tu oración y así quiero también que vayas y aceptes el triunfo recibe estos dones maravillosos que te doy mi palabra es fuerza para el valiente fortaleza para el campeón sabiduría para todo aquel que se decide recibirme en su corazón sal de esa vida que antes vivías sin fe y sin esperanza te estoy abriendo una puerta santa te estoy dando mi mano y te ayudo a subir los escalones a otro nivel espiritual en donde lo sobrenatural será tu nueva forma de vivir aquí verás milagros a diario tan solo tienes que creerlos en tu corazón mi santo espíritu te guiará tú no me pides vanidades ni fantasías cuando oras sabes que pedir y yo me gozo en ver tu agradecimiento cuando recibes mi respuesta usarás mis bendiciones para ayudar a los demás y repartirás a los necesitados de lo que yo te doy tú no eres de los que ayudan solo con poquito tú eres de los que traen felicidad y consuelo al corazón afligido y así como des así como lleves a otros esta palabra de esperanza y sanidad así serás aún más bendecido por mi poder sobrenatural no temas a la victoria no huyas del triunfo no te escondas de la prosperidad tu familia muy bendecida será y muchos de tus enemigos y aún desconocidos para ti que encuentres en tu camino recibirán un toque divino un milagro especial saldrán saldrán de su tristeza y vendrán a la felicidad mira todo lo que ya está pasando por tu decisión de orar ahora cierra tus ojos y piensa ahora en las cosas nuevas y poderosas que sucederán familias que estaban divididas sanarán muchos enfermos se levantarán de sus lechos y mi palabra les darás se acabarán para siempre tus deudas el pan en tu mesa nunca faltará llenaré tus bolsas y tus bodegas para que ayudes y bendigas a todo el que puedas sin límites ni temores que yo haré a través de ti milagros mayores ya te lo había anunciado que un día serías bendecido en gran manera y ese tiempo ha llegado ahora ahora recibe y cree que mañana temprano te hablaré vendrán a tu mente sueños e ideas encontrarás en tu camino almas nuevas mira hacia ese horizonte azul brillante es un inmenso mar de oportunidades que te esperan ponte de pie esfuérzate y sé valiente hay muchas cosas por hacer yo te amo y quiero bendecirte ahora dime si me vas a creer ya no te aflijas por las cosas que en tu familia están pasando no te alteres no te pongas triste a todos los guardo aquí en mis manos ya no te preocupes más mis ángeles acampan alrededor de tu casa mi espíritu abriga con amor tu hogar mis ojos miran atentos lo que está sucediendo y aunque a veces las cosas no salen como esperas te pido paciencia porque la verdad es que yo tengo todo en control quiero que hoy descanses en mí y que me creas en esto cada una de tus aflicciones las transformaré en algo mejor te ayudaré y te sostendré sonríe otra vez que en tu corazón no haya temor tienes mi palabra que te dan las fuerzas para salir adelante y triunfar para tener la victoria en todo lo que está pasando quieres ver a tu familia en paz y con salud deseas con tu alma que regrese la armonía a tu hogar por eso debes de perseverar y no poner tu mirada en los problemas pero ora con tu corazón humilde y lleno de esperanza que yo veo tu fe y tu confianza y te voy a recompensar te vas a sorprender cuando veas los milagros que muy pronto van a suceder muchas bendiciones rodearán tu vida a tu gente quitaré de ustedes las contiendas rodearé tu casa con tranquilidad en mi presencia está la base de tu felicidad mi palabra es la raíz y desde ella crece la armonía en tu hogar en mi amor está la fortaleza que a través de cualquier problema te guiará no te olvides de mí y que ningún miembro de tu familia se olvide de quien los rescató que no se alejen de la fe y que no se llenen de amargura aprendan aprendan que no son perfectos vendrán días buenos y días malos serán atacados por las dudas estas son las luchas diarias de todos los que me aman y me buscan pero no se darán por vencidos cuando llegue el primer conflicto no van a tirar la toalla si vuelven a fallar para eso es mi gracia aprendan a perdonar dense un abrazo de cariño y decidan olvidar que sus mentes y sus almas no se llenen de rencores de pensamientos cerrados de ofensas imaginarias de mentiras y calumnias que nunca se hablaron recuerden que mucha gente viene con una sonrisa falsa se muestran muy cariñosos pero en realidad son amistades malas envidian tu gracia y saben que estoy contigo buscan herirte en donde más te duela quieren lastimar a tus hijos poner dudas en sus mentes alejarlos de la fe y al final abandonarlos y reírse de ellos tu familia es muy importante y valiosa para mi quiero que te enfoques en orar y velar por ellos cuidarlos y protegerlos decide una hora del día para que vengan a la mesa se tomen de las manos y oren en mi presencia a pesar de tantas luchas y de tantas tempestades los he bendecido mucho nunca los he abandonado y eso tu bien lo sabes algunos reciben bendición y en vez de ser agradecidos se llenan de soberbia y niegan al Dios que los salvó tienes que estar pendiente para que en tu hogar no suceda esto recuérdales cada día de donde vienen sus bendiciones si te mantienes firme en la oración la maldición la maldición nunca tocará sus vidas la enfermedad y la escasez para siempre se irán tu casa estará siempre guardada por ejércitos de ángeles los enemigos no se acercarán quieres ver a tu familia unida a tus hijos bendecidos y esa es mi voluntad que sus conductas reflejen mi poder sobrenatural para todos en tu casa tengo un propósito especial nadie los arrebatará de mi mano cada día cada día los estoy guardando pero así como yo los bendigo en abundancia también ustedes les pido su corazón y su lealtad mi palabra está viva es eterna mi promesa de cuidarte y bendecirte es real yo nunca miento y lo que te hablo siempre se cumplirá solo pido un poco de fe el primer lugar en sus corazones y el compromiso de buscarme perseverar en oración y nunca dejarme creer acostúmbrate a ver milagros maravillas van a suceder mi poder se manifiesta en los hogares que me buscan con corazón humilde y agradecido no cambio soy siempre el mismo ayer hoy y por los siglos contigo tengo un compromiso que nunca quebrantaré te he dado mi santo espíritu y de dones sobrenaturales te llenaré amo tu corazón y amo a tu familia me agrada tu actitud y tu alma agradecida pero también me honras cuando buscas el bien para los que amas aquí en mi presencia encontrarás todo lo que necesitas fe y fortaleza fe y fortaleza sabiduría y paciencia recibe mi amor acepta mi cariño tu bendición pronto llega en estos días abre tu corazón a la felicidad porque se hará realidad ese milagro que esperas ten confianza así como aquellas veces que te quedaste sin salida y sin esperanza tus sentidos naturales te decían que todo había llegado a su fin y mi espíritu te revelaba mi poderosa voluntad yo no te escogí para la derrota estás destinado a triunfar pero quiero que me busques y me conozcas más en este mundo no hay un amor tan puro y tan grande como el mío algunos no pueden entenderlo y deciden rechazarlo y negarlo no pueden aceptar que también ellos son muy amados y en su pesimismo quieren sembrar en otros la convicción de que siempre están solos y que no hay un Dios en el universo que los ame tanto aquí estoy mírame ahora delante de ti con mis brazos abiertos esperando a que me entregues ese corazón que tanto lucha que mucho sueña y que a veces llora tus intenciones son buenas y sinceras mi deseo es concederte esas cosas bellas que para tu familia anhelas no te permitiré que te metas en imposibles deudas no quiero que seas esclavo de nadie las bendiciones que yo te mando no te costará ni un centavo pero te las doy para que siembres en los demás para que ayudes a los tuyos y no para que solamente las guardes semilla escondida se echará a perder deja que fluya el río de la vida y no pongas obstáculos a tu prosperidad yo soy el dios de los que ayudan reparten y dan soy tu proveedor multiplicaré todas las bendiciones que te doy y nada te faltará he determinado que ya no seguirás batallando y sintiéndote abrumado por los retos que este mundo te da cada día alimento tu espíritu con palabras de fe esperanza y caridad no son solamente una frase bonita para publicar son letras de vida eterna que si las guardas en tu alma y en tu mente muchas victorias te darán no tendrás temor de enfrentarte a los enemigos para ti no habrá tiempos de escasez ni tu descendencia pedirá limosna no serán acorralados ni vencidos te estoy dando más sensibilidad para que entiendas lo que significa el poder sobrenatural de mi santo espíritu no estoy tocando tu alma solamente para que sientas bonito te estoy dando poder y dominio propio para que te levantes y trabajes para que luches y venzas para que huyan con temor aquellos que te enfrentan para que no les tengas miedo a ninguna situación tienes un carácter inquebrantable pero es mi presencia la que te da las fuerzas yo cambié tu llanto por gozo quité tu desánimo y te hice sentir que has nacido con un verdadero propósito eres una persona muy especial aún los que te conocieron antes y te ven como has cambiado no lo pueden negar que cada día te pareces más a mí he derramado en ti una unción divina que te da la fortaleza para levantarte de nuevo te abriré las puertas a donde quiera que vayas pídeme y yo te daré tus bolsas repletas de dones llenaré quiero que las uses ahora mismo para hacer el bien ahí donde estás comparte esta palabra con la persona que ves si la necesita o no la necesita hazlo de todas maneras porque cada bendición que compartas regresará a ti multiplicada aprende a pensar como yo si yo digo que sobre ti derramaré mi bendición tienes que pensar en grande no en plata no en plata ni en oro ni en riquezas materiales no en posesiones que no duran piensa en vida eterna abundante y completa porque si me buscas con sinceridad todo lo demás vendrá por añadidura abre mi palabra y aprende de ella y mira que por cada milagro siempre hubo una persona con fe tierna y sincera no importa si era grande o pequeña pero tu manera de agradecer por cosas que aún no podían ver era la chispa que encendía aún más la llama de tu fe increíbles maravillas vieron partieron el mar en dos derrotaron numerosos ejércitos multiplicaron bendiciones a los pobres levantaron enfermos atravesaron con dignidad y sin quejarse por pruebas y persecuciones y el mismo poder que les dio la valentía para continuar es mi santo espíritu que hoy a tu lado está no estás tratando con un Dios imaginario aquí en mi presencia hay amor perdón sanidad y salvación sabiduría y paciencia serenidad e inteligencia aquí en mis manos tengo tu futuro tus respuestas tu salida y tu solución ven a mí quiero que me conozcas más que vivas la realidad de mi poder divino y sobrenatural que seas mi instrumento para establecer mi reino y para que mi voluntad sea hecha en tu corazón y en tu hogar vas a salir adelante no aceptes la derrota no recibas en tu alma palabras negativas vengan de quien vengan ha llegado el momento de que en verdad me creas que te amo y que mi amor nunca te voy a quitar de esta situación vas a salir te vas a levantar y si has tocado el suelo no te quedarás ahí pero dame tu atención quiero que me busques cada día con sinceridad y humildad tienes que reconocer que me necesitas y mira como yo te estoy pidiendo algo a ti concédeme tú mi petición por favor acéptame ayuda está bien que seas valiente tú has sido muy independiente eres diferente sé que eres muy fuerte y la carga que llevas sobre tu espalda es cada día más pesada reconoce que necesitas a alguien que te haga libre para siempre cuentas conmigo puedes confiar en mí ya te lo he dicho detén tus pasos y descansa sentémonos un rato quiero que escuches el poder sanador de mi palabra que a través de tus oídos entren las promesas que pueden sanar tu alma que bajen hasta tu corazón y que limpien todo tu interior de preocupación eres una persona responsable y te gusta que las cosas salgan bien cumples con tus compromisos pero te afanas demasiado y el exceso de trabajo te puede distraer equivocarte de camino vas a avanzar en mano trabajar sin fruto te vas a sentir perdido por eso tienes que luchar por el pan de cada día sacar adelante tu familia y si yo no edifico tu casa de nada sirve todo tu esfuerzo las noches en vela y el sueño perdido deja de afanarte cálmate cálmate por un tiempo déjame dar claridad a tu pensamiento tu cuerpo está cansado y en este momento te envío palabras de sanidad aliento y consuelo estás en la lucha a diario por eso muchos se te oponen y el enemigo sopla sobre ti vientos contrarios pero no quiero que la oposición que enfrentas te cause un cansancio que no puedas llevar dame la oportunidad de ayudarte te hará bien que sientas mi amor de nuevo y tu fe se encienda tan brillante como estuvo en un tiempo nunca te avergüences de creer en mi quiero que vuelvas a tener una pasión por buscarme que tuviste antes no estás derrotado tus sueños no están acabados ocúpate en llenar tu mente con mi palabra en pasar más tiempo en mi presencia a solas tienes que hacerlo ahora si tienes algún asunto que arreglar primero conmigo no tengas miedo vengo a darte mi mano como un buen amigo demos el primer paso siente mi abrazo tu corazón se llenará de alegría y tu mente de paz no hay ninguna razón para que vivas de lucha en lucha y de prueba en prueba pensando que nadie te comprende ni te ayuda yo sé que algunos a tu alrededor están ocupados en sus propias vidas y a veces están tan atribulados que ni se enteran de lo que a ti te está pasando créeme algo muchos de ellos si piensan en ti te aman y se preocupan por lo que te pasa pero no saben cómo expresarlo tienen temor a tu rechazo así que yo te mando y no me ignores que saques de tu alma esa felicidad que te doy a diario y pongas en tu rostro esa sonrisa poderosa que pueda iniciar tanta sanidad y tantos milagros sonríeles a todos hazlo hoy mismo y verás como las actitudes de algunos de ellos cambian y se darán cuenta que en ti encontrarán a un buen amigo se arreglarán muchas relaciones rotas conocerás a personas que también serán de gran bendición para ti tú y yo tenemos un pacto verdadero y eterno te he dado una vida nueva he limpiado tus pies y te he puesto sobre un camino único y sobrenatural solo a ti te voy a revelar tantas cosas que están a punto de pasar usa estos dones con sabiduría y serás de gran bendición para los que te rodean para muchas naciones pero siempre primero enfócate en ser bendición para tu familia sigue con tu jornada en este día y no olvides lo que te he pedido cuando vengan los conflictos acepta mi ayuda y vas a ver como juntos tú y yo llegaremos más pronto hacia la cima de esa montaña tu alma tendrá tranquilidad y caminarás en tu día sintiendo mi presencia y lleno de paz qué bonito es cuando tú y yo hablamos a mí me gusta apoyarte y me agrada cuando vienes y me pides que te ayude en algo levántate ahora con esta bella seguridad de que en todo te voy a bendecir y te voy a ayudar te amo así fue así es y así será te mereces lo mejor y sabes que yo no estoy hablando de cosas materiales te hablo de mi amor es lo mejor y más bello y ya lo tienes te rodea y te sostiene a cada instante es este amor tan hermoso el que enciende esta chispa de motivación que estás sintiendo ahora qué lindo sentimiento está creciendo en tu corazón te da la fortaleza para salir a luchar sin temor y enfrentar cualquier prueba con gran seguridad y determinación busca en mi palabra mis promesas y mi voluntad estás sentado junto a mí en las regiones celestiales y te he rodeado de muchas bendiciones pero para recibirlas tienes que creerlas en este momento tal vez no las comprendas y ni siquiera las esperas pero yo soy real y verdadero más cierto que el aire que respiras más bello y puro que la luz del sol que te ilumina día a día estuve estoy y estaré aquí a tu lado por siempre en las madrugadas por las tardes a toda hora no me canso ni duermo estoy listo y atento a cada una de las necesidades que salen de tu corazón y llegan hasta mi trono en un sincero clamor aprende lo que es mi gracia es un don eterno que estás recibiendo por amor no porque te lo merezcas ni porque seas perfecto y si yo te he dicho que te mereces lo mejor es porque ya lo tienes no tienes que ganar mil batallas ni atravesar mil pruebas para merecer una bendición mayor así no funciona aquí en mi reino aquí las batallas se ganan por fe y las bendiciones se reciben con agradecimiento con humildad de corazón los dones y talentos que te doy no son para presumirlos ni para publicarlos ni para buscar el aplauso de la gente o su admiración aquellos que en verdad me conocen lo viven y lo muestran por su conducta pura y sincera no se atreven a llamarse líderes a sí mismos no buscan admiradores no presumen de miles de seguidores no se creen a sí mismos influenciadores ni buscan gloria ni premios de vanidad si quieres entrar de verdad a mi reino sobrenatural tienes que guardar tu alma de orgullo si sabes que te he dado dones y bendiciones mayores es para que seas humilde para que extiendas tu mano con deseos de ayudar a los que tengan necesidad y cuando los hagas de corazón sincero te vas a sorprender de tantos milagros que van a pasar te he dado mi autoridad puedes pisar sobre conflictos sobre problemas gigantes y nada te dañará puedes levantarte y encaminarte hacia el triunfo porque tu victoria ha sido ganada ya solo avanza con fe y confianza cuida tus labios de palabras que no me agradan sacando de tu vida todo sentimiento que ya no debería estar ahí cambia esos recuerdos recuerdos y remordimientos por nuevos sueños y anhelos deja que mi perdón sanador cubra tu ser por completo permíteme cambiar tu pasado por un futuro prometedor estoy encendiendo una llama en tu alma que iluminará a todos los que viven a tu alrededor pero muy especialmente a esas personas que amas tanto date cuenta de como sus rostros cambian cuando te están mirando este brillo que emana de tus ojos es la poderosa unción de mi espíritu santo te la estoy dando por gracia y por amor pero es tu parte alimentarte de mi palabra buscarme en oración y así como te vayas sumergiendo en este mundo espiritual sentirás la necesidad de buscarme más en sueños te revelaré mi voluntad usa este don tan precioso con mucha responsabilidad te estoy dando a probar un pedacito del cielo pero no para que lo anuncies a los cuatro vientos esto es lo que yo quiero que hagas camina en humildad trata a los demás con dignidad son tus hermanos tu familia haz con ellos como tú quieres que hagan contigo pórtate como un buen y sincero amigo cada vez que tratas a una persona con cariño y dulzura yo siembro en tu alma una nueva semilla sobrenatural que crecerá en abundancia traerá nuevos milagros sanidad y fortaleza mira cuán bueno y hermoso es que tu familia tus amigos tus hermanos y tú vivan y me busquen en armonía mi santo espíritu no permanecerá por siempre en esos lugares donde me rechazan y solo existen contiendas me llena de tristeza escuchar a algunos que dicen que me aman pero después con esos mismos labios hablan mal de otros y muchas veces sin estar seguros de lo que están diciendo se la pasan repitiendo las cosas negativas que oyen de los demás pero cuando se trata de hablar bien de una persona se quedan mudos no puede salir nada bueno de un alma seca de una fuente sin agua que solo está sumergida en polvo de la negatividad déjame hacer milagros poderosos en tu vida pero respóndeme con fe y dulzura con paciencia y humildad pensando siempre bien de los demás deseando en tu corazón que puedas usar estos dones para crear mayores bendiciones te mereces lo mejor porque lo mejor ya es tuyo te amo esa es la verdad y este amor santo nadie te lo puede arrebatar amén no 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 no